A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 20 de abril del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo El Motilón número 10120. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a proceder a jugar las balotas. Recordamos que cada una de nuestras balotas fueron previamente pesadas y verificadas. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Balota número 1, el 7. Continuamos con el 8. A continuación, 2. Y terminamos con el 1. Ganadores con el superpleno, 7-8-21. Ganadores con el pleno, 8-21. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirla posando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.